El color amarillo, dos de negro, Misteroli, Ray Cotua, dos del excelso, Super Matías y Lornerio. ¡Se dio la partida, mis amigos! En la primera carrera del programa, viene rápidamente a la punta Super Matías por la puerta interior con medio cuerpo de ventaja. Lo persigue ahora el ejemplar Optimus Back. Este corre a tres cuerpos, a siete cuerpos se quedó Lornerio en el tercero, en el cuarto. Viene avanzando Misteroli por la parte interior. Luego trata de avanzar Caribbean Gold, está quedando en los últimos lugares. El ejemplar, el de Álvaro, que corre ahora en el penúltimo lugar. Y está corriendo el número cinco, Ray Cotua, en el último lugar. Siempre punta Super Matías, Super Matías con tres cuerpos de ventaja. Y el ejemplar Optimus Back corriendo en el segundo, persiguiendo, tratando de alcanzarlo. Pero domina con los dos cuerpos y medio el número tres, el caballo Super Matías. Insiste Optimus Back para el segundo puesto. El resto vienen como a doce cuerpos. El tercer lugar viene por la parte central, el gallo Misteroli, tratando de acercarse a los dos punteros. Dominando Super Matías. Optimus Back insiste en la persecución del puntero. Optimus Back por la parte de afuera contra el puntero Super Matías. Pero este se mantiene en punta y luce bastante fuerte para mantenerse hasta el final. Está dominando el número tres, Super Matías. Optimus Back para el segundo. El resto viene casi a veinte cuerpos en el tercer lugar. Pero les gana la primera carrera del programa. El Super Matías dominando la carrera. Les gana Super Matías. Optimus Back para el segundo puesto. Tercero lejos el caballo Caribbean Gold. En el cuarto Misteroli. En el quinto el caballo Lurnerio. Penúltimo el de Álvaro. Y el último para el caballo Rey Cotúa. Super Matías, número tres. Es el vencedor de la primera competencia del programa en el Hipódromo Nacional de Valencia. Vamos con los parciales. Veintitrés para los primeros cuatrocientos metros. Cuarenta y seis cuatro. Para ochocientos setenta y dos. Vamos.